¡Ey! Hola que tal gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reacción con el Domi. Estamos en tipo Positron, ¿le llega? Oigan que lo que es mi gente, hoy vengo con Carnavales 2020 del Chamaco, donde también participó de la gueto, sí, el puertorriqueño de la gueto. Vamos con esta reacción, me la recomendaron. Yo les dije a ustedes que si quieren más reacciones a los carnavales, de 507, en los comentarios los revienten y así hicieron con mi video que subí de Meracat, que yo dije que en los comentarios me dejaran ahí y este fue el que más yo vi que publicaron, Carnavales del Chamaco, también me lo tiraron por el DM, que esto es durísimo. Así que vamos a ver qué es lo que es mi gente, vamos al flow, suscríbete al canal si no lo ha hecho, estamos Positrones, vamos con la reacción. Ahí estamos viendo al chamaco. Bueno mi gente, yo te deven, esto fue en este año 2020, en febrero tuvo que haber sido, ¿verdad? Y miren cómo de un momento a otro, ya, eso no se puede ver en la calle, llega de que la gente disfrutando como los carnavales. Esperemos que para este febrero, que no lo creo, pero esperemos, esperemos en Dios que ya esto no existe en febrero, con Dios por delante, porque, oye, me gustaría a mí pasarme un febrero en 507, un carnaval ahí en Mermudita y sin polocheca, ¿qué es lo que? Estamos Positrones, tírenme en agua. ¡Mira! ¡Mira! Oye, que lo que es un saludito Mío especial para Toga, creo que se llama así, Toga TV Es una página que sube mucho contenido de 507 No sé quién es, pero obviamente Hay que dar los méritos porque el video Lo estoy escogiendo de él, ok Damos por cintrones mi gente Oye, porque la gente supuestamente Menoprecia al chamaco Que repite lo mismo Pero yo veo que le dan un apoyo Inmensamente grande O sea, lo apoyan real mi gente De eso se trata Hay muchos haters normal Claro que existen, pero también Hay que apoyar, le llega Hay haters, pero también Hay fanáticos mi gente, tú me entiendes Así que no me mezcle las dos cosas Tú sabes que lo que dice Es que mi mamá no tiene Pero ella Deja tú lo que era No dejaré que me quiten a mi bebé No dejaré que me quiten a mi bebé En los comentarios mi gente Qué reacción tú quieres A qué carnaval A cuál artista En los comentarios Revientalo Revientalo Le llega normal Repite tu comentario Pon hasta cinco veces El comentario a este A este Que yo veo Atativo Y te la hago Manito La reacción Normal Ponte por citrones Te lo dice el Domi Oye que lo que es Si ven que estoy con un abrigo Mi gente Es normal Aquí en Europa Ya entro el frío Ahora se viene Mi gente Una vaina de fatal Yo odio el frío No me cuesta un abrigo Y tengo que ponerme obligado Vean como vive tú aquí mi gente Con velita y vaina Tú supiste Ves la otra vaina Pueblo nuevo Ahí es que él mata a la bebecita Tú le llegas cuando se quita el polochela Las mami chulas se ponen nerviosas Ya que el chamaco está impuesto siempre Para quitarse el polochela Llega Pleno de pena Dame Van a soltarme Que eso no va a ser pandi Mirame Yo quiero verlo Yo quiero verlo No me gusta el maldito Mirame No quiero verlo No quiero verlo Yo quiero verlo Yo quiero verlo Son una plena Dura 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 Que pare Oye manito No quiero verlo Y tú no ves que plop Plop Creo que esa fue una tiradera para Duboski Si no me equivoco Y bueno Si uno de ustedes quiere que yo repite esa reacción Basta que tú en los comentarios me la hagas saber Y yo la repito ¿Tú me entiendes? Normal Parece que un loco con ese pajón Melfi Melfi Como que de fondo Se escucha como una musiquita Mire ese público como lo apoya ¿Me entiende? Una grasa manito Increíble la gente cantando el tema No lo deja ni en que cantar Eso carnaval hermanito era un fool Llegale hermanito, ahí no cabe una gente Ahí ya no cabe una gente Ahí vemos de la gueto, de la gueto, que es lo que Que donde la gueto nos gusta mi loco, le llega Ahí sí, porque el primer audio no se escuchaba muy bien Así Demencia Panamá No bulto, Demencia Panamá Estamos positrones mi gente Hagan que lo que, hasta aquí La reacción de hoy, espero que les haya gustado Ahí recomiendamelo a un artista ¿Quieren del bota? Carnavales, en los comentarios Basta que me lo deje y yo la hago Ok, estamos positrones mi gente Que Dios me lo bendiga Y esta foto de reacción con Jeffrey Domi Suscríbase